Vea este miércoles en Hablemos de Paz y Derechos Humanos a Teresita Gaviria, Gabriel Pulido y Carmen Palencia, víctimas del conflicto armado en Colombia. Yo no tengo una tumba donde llorar los nuestros, pero tenemos muchas historias para contarle al mundo que aquí estamos las víctimas para seguir luchando por todos los desaparecidos del país. Hablemos de Paz y Derechos Humanos, miércoles 9 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.